muy bien muy bien es hora del debut vamos a jugarle a rey calucra el clan kratos vamos a hacer el primer vídeo de la liga en la zona pre profesional de prevolution soccer 2015 si tengo por acá ya mi configuración establecida y es el partido mi primer partido de debut no había descargado los paquetes de datos pero ya lo hice ya está bien en ese aspecto así que sólo queda jugar el primer match vamos a ver en la liga de noche listo muy bien ahí vamos primer partido de liga contra rey calucra estoy en la zona 1 voy a grabar supongo todos los partidos hasta que la computadora me deje que no los puedo transmitir porque gracias a holo holo se voltó una basura para la velocidad del upload así es que no va más transmisiones de momento buscando la solución ando bueno vamos por el primer partido de liga yo soy el madrid blanco y bienvenidos al alianz arena amigos esto es real madrid contra el real madrid calle boca acompañado en esta ocasión por el maestro fernando niembro una absoluta eminencia requieran unirse a esta liga pueden ingresar a la liga peruana en facebook pueden ingresar a la liga peruana online pes 2011 ps3 así se quedó el nombre en la historia y bueno es el madrid blanco ahí vamos y bien señores empecemos entonces daniel carvajal era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento marcelo marcelo tira al centro pepe llega justito para rechazar cristiano ronaldo ayuda en defensa un jugador completo como pocos ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo es cada vez más común ver puntualistas con estas características está muy tranquilo con la pelota intenta un pase al vacío siguió atento la jugada y la cortó a tiempo caramba de casa abren muy bien la defensa con este pase bien la defensa está bien plantada levanta la pelota hacia el medio bien 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 estaba bien ubicado no la pudo meter con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol si posible ahi cerca de un comienzo soñado hubiera sido una señal de alerta para la defensa contraria es un pase que rompe la defensa ahi Real Madrid todavía no le pegaron al arco asi va a ser dificil muchachos hola falta 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 gala okay blAT help for così rael mari 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 Casi Casi cae el primero Era con la suerda Casi cae el primero 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 Que burro, que burro Era para avanzar más tranquilamente Y ya está No, mucho chicharito Casi cae el primero 1-0 1-0 Casi cae el primero Podría haber tocado un poco más tranquilamente Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperada Que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Bien, 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 bien Bien, bien, bien Deben estar muy contentos Deben estar muy contentos Por el resultado La cuestión Es si podrán mantener Esa ventaja 45 minutos más Bueno, 1-0 Vamos para el segundo tiempo No creo muchas ocasiones A ver si mantengo La defensa Algo firme Aunque los bugs Pueden matarme En cualquier momento Ay, James Intenta un pase al vacío Buena La juega hacia adelante Daniel Carvajal Centro al área La sacó con los puños Pero Casi Tani Cross Gracias No Bien, bien Marcelo. Bien, 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 bien el alquero. Salimos, salimos. Bájame la cámara, está muy arriba. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy nuestro... Tengo miedo que metan penal, pero bueno, afuera. Empata a Baila. Pero por favor, ¿qué le pareció la jugada, don miembro? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Sigue el partido. El marcador igualado. Había chances de que empataron. Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. ¡Oh, Edap! Estoy pateando. ¡Colera! No sé por qué no había Plunger y ya estaba. No sé por qué no pateó. 1.64 del partido. No sé por qué no había Plunger. No sé por qué no había Plunger. Minuto 66. ¡Bien! Vale, vale, vale Y ahora Artero Vale, vale, vale Cásicas Fueron mucho Riquelga en segundo tiempo Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo que se les puede venir la noche 1 a 1 Vamos a ver si Conseguimos Con el más Penos del triunfo Vamos Eso es Cristiano A las justas Estas definiciones yo las hacía en FIFA 2000 8 puede ser Que bien Sergio Ramos Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Se incluía que iba a llegar el gol Aguantarán la ventaja Mira, mira, mira esta Mira esta Uuuu Si pasaba Modric Hace largo Buscándolos de arriba Pelotazo hacia adelante Reaccionó Ajustadamente Orsay 84 85 Vamos Perú A lo largo Hacia adelante No ¿Qué estás cobrando? ¿Qué estás cobrando? ¿Qué estás cobrando? El tiempo sigue pasando Nada más de táctica Todo el banco pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo Javier Hernández Javier Hernández La última la va a tener Rey Calú. Bien, que bien. Señor Ari, tuvieron 4 minutos. Muy bien, 2 a 1 el partido de ida. Vamos a ir. Vamos para el partido de vuelta. De inmediato. Ok, vamos para el partido de vuelta. Está demorando un poco en presionar. Está reestructurando sus ideas. Y ahí vamos. Rey Calucra. Vamos. 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 Mas. Vamos. Vamos a cargar la táctica ganadora Vamos con todo. Mismos colores yo de blanco y el de rosado. Segundo partido de la liga, a por todas, a por él, a por él. Muy bien, muy bien, ahí vamos. Bienvenidos a este gran partido en el Monumental. Amigos, esto es Real Madrid contra Real Madrid. Queridos amigos, les habla Mariano Kloss. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. Niembro, las palabras de Niembro no hablan. El mudo Niembro. Partida de vuelta. Dos segundos de la liga, vamos por él de vuelta. Ya, más o menos nos conocemos. Cuidado el eco. No, no, no. Qué, afuera, muy bien. Recontra adelantado. Caray. Oh, no. Confirmos en que no hay. No, 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 no. Se apuró. No, 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 no. Me gusta como están jugando. Me gusta mucho. Están metidos en el partido. Y las llegadas son cada vez más frecuentes. No, 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 no. Esta cámara es muy incómoda. Benzema. Mete un disparo. Ah, no. ¿Y eso qué fue? Este equipo Mariano está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. No basta con ser rápidos. Se necesita precisión y, sobre todo, definición. Pánicas. James Rodríguez. Vete. Atención. Avanza con la pelota. Pasa el vacío. Se va con todo hacia adelante. No, Bale. No, no, no. Y no. ¿Cómo me voy a definir así? 1-0 moral. ¡Qué burro por mi madre! ¿Cómo me parece? Qué primarioso. Bueno, falta práctica. A ver si arriesgan un poco más. Queremos ver goles. No puedo decir. Guau. Está solo. Gran pase a través de la defensa. Bien. Mal. Está habilitado. Guau. Se vino con todo. Se vino con todo. Se vino con todo. ¡Gol! ¡Señoros y señores! ¡Golazo! Olfato tremendo en el área. Agarró ese rebote y la mandó a guardar. Hay quienes nacen con estrella, Mariano. Y otros, lamentablemente, nacen estrellados. Estos muchachos son de los que nacieron con estrella. Volvemos con el marcador. 1-0. Cristiano. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita. Cristiano. Es un jugador temible. Ahí va el disparo. Un jugador. ¡Uuuuh! Fue demasiado, creo. Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar algunas de estas oportunidades. Porque sabemos que goles cerrados son goles secundarios. Vamos por la volteada, vamos por la volteada. ¿Cómo viene este muchacho? Se metió uno y quiere otra. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Cristiano Ronaldo se está moviendo con mucha libertad. ¡Ehhh! ¡Píntalo! ¡Caramba! 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 ¡Atención! ¡Avanza con la pilota hacia el vacío! ¡Filismo! ¡Atención! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Este! ¡E surveía! ¡Gran pase! Bale... Marcelo... Bale... pica al balón. Hace largo, buscándolo de arriba. No sé por qué definió a ese palo Pero fue igual Sí, ahora quiere ganar Vamos a la volteadinha Arreglenme la cámara, qué horrible Era para respirar No sé por qué Qué cólera, qué cólera Qué cólera que me dan gol en minuto 45 Mira, ahí tenía todo bien Defensas horrorosas No cabe otro término ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron Toma y acelo Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse Métela Métela Dos a uno abajo Ahora tenemos que voltearle el partido Espero El empate al menos Empieza la segunda parte Para cortar ese avance y tranquilizar Sigue avanzando Bale y la zurda Milagrosa Qué grande Bale Increíble Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Casi, 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 casi Cambia nuevamente de formación o estrategia, no se que hará exactamente, pero ahi vamos. Vamos a ver que cambios hace. Muy bien. Ahi vamos. No, que hago. Tranquilo, el quiero, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Arreglame la camara, uuuh. Se arregla la camara, ya. Ahi. Nada. Bien, 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 bien. Atención con las jugadas preparadas. Bien. Aleja el peligro por el momento. Nooo. Voy a apretar el botón. Marcelo intenta un pase al vacío. Vamos, ahora. Ahora. Dale. No, ahi no. Bueno, ahi si. Píntala, píntala, pícala. Adentro, 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 adentro. Y la pregunta es, este gol, este gol será el decisivo. ¿Y qué le pasó al arquero? Una distracción absoluta. Y así, la tiene que ir a buscar adentro. Siguió atento a la jugada, y la pelota le quedó servida para hacer el gol. Ya, ya. Isco. Pony Cross. Javier Hernández. Listo. Listo. Se va a jugar el match. Gol peruano. Cuatro, dos. Puedo respirar un poco más. Y a esta altura ya estiraron la diferencia de los goles. Un hermoso gol. Sin dudas, como pocos. Lograron marcar una diferencia de los goles. Nada, 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 nada. Una ventaja merecida. Buscaron y buscaron hasta alcanzarla. Y no creo que si quieren con esa diferencia de dos goles, van a seguir atacando. Un poco más tranquilos, pero igual un gol nos pone en la cuerda floja. Así es que... Hay que asegurar... Con otro gol. Vamos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, puede convertir. El peje si quiere ganar. Qué bien, Marcelo. Marca muy firme y le roba el balón. Paja. Qué río bárbaro se armó en el área. No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Búe, no. Búe, no. Búe, no. Oh, mala. Bale, abre muy bien la defensa con este pase. Señores, entramos en el último cuarto de hora. ¡Espeje con todo Sergio Ramos! Vamos a empezar a cuidar el balón. Caramba, cuidar el balón, he dicho. Eso es. Caramba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso. Bien por él. Marcelo. Dale. Al otro lado. Listo, pasa, a ver qué hace. Quedó habilitado. Ah, era para abajo, para el palo de abajo. Bien, Javi, bien, vale, vale, vale. Vale. Vale, bueno, dejó de jugar. Ese es el fútbol, chicos. Este es partido liquidado. Se definió como corresponde. En ningún momento titubeó. También, si le dan tantas ventajas, mostró lo que es un verdadero delantero en este equipo de definiciones. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Javier Hernández. Linda chance de gol, ahí está. Chance clara de gol. Bien, 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 bien. Logran despejar una jugada que podía traer problemas. El tiempo sigue pasando. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Así está, recibe un pase fantástico. 5-2, partida de vuelta, es todo. Rey Calucra cae derrotado doblemente. 1-0 y 5-2. Muy bien, gracias por dar el match. Nada, empezamos así la liga. Cerrando en la NPS, en la zona pre-profesional del primer partido. 6 puntos, vamos con todo. Gracias, nos vemos, compartan el video. Y ya está, a seguir jugando. Practica.